ok buenas tardes en este momento les voy a enseñar a preparar una pizza es una pizza que va a tomar realmente una preparación bien rápida tenemos la masa que es una masa que se compró ya previamente precocida dicen ellos que está hecha a mano de ingredientes tenemos el queso mozzarella le vamos a agregar jamón y previamente se había preparado una salsa de pimentones o chiles morrones con cebolla ok y por este otro lado tenemos la salsa y que ya viene un paquete que viene un paquete por cada pizza lo que esto es una preparación bien rápida para las personas que trabajan para las personas que no quieren estar ordenando pizza de las pizzerías porque pues a veces es buena la pizza pero a veces uno se lleva un gran fiasco como hace poco me pasó a mí de una pizza muy reconocida la pizzería muy reconocida pero que lamentablemente cuando me llegó la pizza o sea sinceramente sea me arrepentí de haberla comprado ok entonces vamos a empezar primeramente ok primeramente tenemos que agregar lo que es la salsa entonces previamente a la salsa necesitamos las tijeras ok vamos a cortar un pedacito se cayó de aquí y entonces qué es lo que hacemos vamos a por ordenar la salsa entonces empezamos por los lados ok empezamos por los lados pues para que toda la pizza vaya llevando la salsa ok esta salsa también se puede preparar en casa en un próximo vídeo les voy a enseñar cómo preparar salsa casera para que ustedes o sea lo puedan este hacer en casa mucho más nutritivo mucho más saludable inclusive muchas personas siembran los tomates en italia si es de las personas acostumbran a sembrar los tomates tener su propio cultivo tomates naturales y entonces así tienen algo mucho más saludable ok entonces vamos a esparcir la salsa por toda la masa ok como si estuviéramos pintando un cuadrito se haga de cuenta que somos este pintores y estamos pintando puede ser una obra de arte o podría ser estamos que estamos pintando la pared entonces esparcimos la salsa que quede homogénea por todas partes que no le vaya a faltar para que la persona diga oiga sabe que no tengo salsa la mía salió muy seca pero bueno ya está como diríamos está totalmente la salsa es dispersa por todo lo que es la pizza ok entonces luego pasamos con el jamón el jamón previamente yo lo corte no venía así el jamón viene en tipo fetas ok si ustedes le quieren proponer este vegetales si son veganos se pueden poner cualquier tipo de vegetal el que más les guste le pueden poner espinacas este queso y sale una pizza muy sabrosa la famosa pizza de espinacas con queso que es muy rica y aparte de eso tiene muchos nutrientes ya que pues este las espinacas contienen mucho hierro y ayudan para mejorar nuestra salud pero en este caso yo estoy haciendo una pizza normal con jamón ok este a mí personalmente me gusta agregarle anchoas pero aquí en mi casa no le gusta las anchoas porque son algo saladas entonces dicen de que queda algo salada la pizza entonces pues bueno vamos dispersando todo lo que es el jamón para que quede todo disperso y que pues o sea haya jamón en toda parte de la pizza ok en este caso yo voy a hacer una pizza que es una pizza que está combinada qué significa esto significa de que vamos a poner el chile morrón ok vamos a poner los chiles morrones ok tenemos cebolla previamente caramelizada ok por eso les dije que esto es una preparación bastante rápida ok es una preparación muy sencilla simplemente pues lo que tienen que hacer es cortar la cebolla en julianas cortar el morrón en julianas o sea en tiritas poner un poquito de aceite de oliva sal pimienta ok y lo sofríen más o menos por un espacio de unos diez minutos más o menos no lleva mucho tiempo de hecho esta salsa yo la había preparado preparado para un plato lo anterior unos choripanes que habíamos este comido para el día de memorial de aquí en los eeuu ok y entonces sobró y obviamente pues están perfectos para esta preparación ahora bien como a mis hijas este no les gusta mucho lo que son los vegetales pero si les gusta lo que es la famosa pizza hawaiana entonces estamos vamos a preparar una famosa pizza hawaiana en la mitad y entonces o sea todos quedamos complacidos tanto las niñas como nosotros aquí en casa vamos a disfrutar de esta pizza de hecho voy a preparar dos entonces así está ahora bien viene la parte más importante bueno toda la parte toda la parte es importante pero es la parte de que a todas las personas les encanta que es el queso el queso lo vamos dando vueltas de esta manera ok previamente es un queso mozzarella ok crees que son mozzarella de buena calidad siempre que con le pongan queso con traten de que sea de buena calidad porque los ingredientes de buena calidad nos van a dar muchísimo mejor sabor ok ustedes pueden ver ok ya creo que tiene suficiente que eso y esta cocción es bastante rápida ya que la masa es totalmente precocida o sea no no este no demora mucho tiempo el horno se pone a aunque las instrucciones esta masa nosotros la compramos en la tienda casco ok las instrucciones dice que son 400 grados fahrenheit no sé exactamente cuánto es en grados centígrados pero ustedes pueden sacar la conversión debajo tengo una piedra pero si no tienen piedra pueden hacerlo también esté poniendo un papel aluminio y una bandeja y queda también bien pero en este caso pues este yo tengo una piedra y entonces vamos a abrir el horno está bastante caliente vamos a acercarnos un poquito ok porque esto es de la vida real ok y colocamos la pizza al centro ok cerramos el horno como ustedes pueden ver 365 voy a poner el tiempo a 12 minutos cocción ok y esperamos que esté nuestra pizza entonces en unos cuerdos en unos minutitos saco la pizza para que usted vean cómo queda el producto terminado bueno nuevamente ya está nuestra pizza ya acaba de salir del horno total fueron 12 minutos la cocción ya está lista ya la podemos empezar a disfrutar entonces vamos a ver a cuadrar en nuestra pizza para poderla cortar de la manera adecuada entonces esta parte de este lado es jamón con cebolla y morrones o pimentón y esta parte de aquí para allá es lo que le dicen hawaiian pizza yo sé que para mis amigos los italianos probablemente es un sacrilegio pero pues o sea si mis hijas tienen ese gusto y pues o sea hay que respetárselo también no tengo otra opción preferiblemente prefiero la la pizza la pizza normal vamos a picar en la pizza nuestro cortador ok y luego hacemos un corte tipo en cruz corte en cruz y ya vemos que ya se separa en dos en cuatro secciones corte en la palita y sacamos nuestro slider pizza porque como ustedes pueden ver no es una pizza que se dobla que se se chorrea de aceite como en muchos lugares de que uno llegue y consigue este tipo de pizza que está llena de aceite de grasa esto no contiene grasa la única grasa pues es del queso pero es un queso de muy buena calidad ok y vamos a servir otro de los pedazos que es la hawaiana ok servimos otro pedazo por acá otra hawaiana perfectamente son slices grandes ok vemos que el queso está perfectamente cocido ok y eso se debe a que es queso fresco mozzarella ok preferiblemente les pido ustedes quieren preparar algo bueno rápido y no quieren gastar mucho dinero pueden tener los ingredientes en su refrigerador jamón siempre todo el mundo tiene casi todo el mundo tiene cebolla casi todo el mundo tiene morrón el suplemento el queso simplemente se compra se puede comprar fresco se exprime y luego se corta en pedacitos y se agrega la pizza la del pan o la masa la compré pre hecha en un futuro vídeo le voy a enseñar cómo se hace la masa junto con la salsa ok espero que lo disfrute y le espero que le haya gustado hasta luego mi amigos y